hola amigos bienvenidos a su canal ponte en forma en este canal encontrarás vídeos de todas las formas o métodos que existen para perder peso rápidamente desde dietas consejos hasta ejercicios para perder peso de una manera rápida y sobre todo de una manera natural espero que les guste en los vídeos de este canal y suscríbanse para ver todos nuestros vídeos estaremos subiendo un vídeo por semana bueno amigos nos vemos en nuestros vídeos